Y se fortalecieron en la batalla, me encanta, porque después de que te dice todas las cosas difíciles que pasaron, al final del versículo, casi al último, te dice y se fortalecieron en la batalla, o sea, se hicieron fuertes en la prueba, muchas veces los cristianos queremos estar fuertes, queremos decirnos, decimos que somos más que vencedores, pues tú no eres más que vencedor, a menos que hayas vencido una prueba. Los vencedores son los que hemos vencido y que hemos vencido las pruebas, las situaciones, los momentos difíciles, los tragos amargos que esta vida da, somos vencedores porque hemos vencido y hemos salido adelante y hemos conquistado la victoria en Cristo Jesús. Dios nos ha dado victoria y por eso podemos decir que somos más que vencedores. Cuando yo hablo de pruebas es algo que viene de parte de Dios y viene de parte de Dios para ayudarnos a formar nuestro carácter, diga carácter, carácter. Sabes una cosa, es bonito que entendamos que Dios no está interesado en tu vestido, Dios no está interesado en lo que te pones, en lo que te quitas, porque hay muchas iglesitas que se enfocan tanto en los aretitos, en los pantalones, en la pinturita y todo eso y se olvidan de lo que verdaderamente Dios quiere hacer con el carácter del hombre. El carácter del hombre es lo que verdaderamente es el hombre, tú no eres lo que te pones, tú no eres lo que traes puesto, yo me puedo poner un traje, yo me puedo poner un traje el domingo y ponerme unos blue jeans con mis tenis el lunes, pero sabes una cosa, el traje cambia, pero el que lo trae nunca cambia, es el mismo porque el carácter lo está desarrollando nuestro Dios. Y así debe de ser el carácter, su manera de existir, su manera de vivir, su manera de ser no debe de cambiar porque su carácter está bien templado en Cristo Jesús. Tú no eres lo que traes, tú eres lo que está aquí adentro. Muchas veces nos preocupamos más por lo que nos hemos de poner, ay no voy a la iglesia porque no tengo vestido nuevo y que importa si el vestido no te hace mujer, lo que te hace es la unción, la bendita palabra del Señor, es lo que te edifica, es lo que te forma. A su nombre, aunque digo que debemos de haber reverencia, no digo que no debes decir amén hermano, yo quiero que usted se goce en esta tarde, porque en esta tarde Dios va a hacer algo grande en nuestra vida. Es más, le voy a decir una cosa, si hay algo en lo que Dios está interesado, y tómenlo en el espíritu, si hay algo en lo que Dios está interesado en nosotros, Dios no es nuestro liderazgo, Dios no es nuestro liderazgo, Dios no te ha interesado en qué posición tú tienes en la iglesia, es bueno que lo tengas porque se necesitan líderes, pero eso no es lo más importante para Dios. Dios, escucha bien lo que te digo, Dios no está interesado en tus dones, ay tengo bonitos dones, mira que dice la Biblia en Corintios, ¿de qué sirve que tengas todos los dones del mundo, si no hay amor? El amor vence todas las cosas, ¿de qué sirve? Que tengas el título, la credencial, el diploma, ¿de qué te sirve? Si no, tu carácter no ha sido moldeado para la gloria de nuestro Dios. Dios no está interesado hermano, en tu talento, en tu don, en tus talentos, en nada de eso, Dios está interesado más que en lo que te mencioné, está interesado en nuestro carácter, porque tu carácter es el verdadero hombre en ti, tu carácter es quien verdaderamente tú eres, tu carácter es lo que haces cuando nadie te ve, oh oh, tu carácter es que cuando no está el pastor, no está la iglesia, no está el hermano Jote, no está el hermano Juan, no hay nadie de los líderes de la iglesia, no está contigo y estás por allá, en un lugarcito donde se te presenta la oportunidad, la tentación, tienes una cita con la tentación, acuérdate, se te presenta la oportunidad y entonces empiezas a actuar, no como un hijo de Dios, sino como otro hijo del diablo, eso es lo que verdaderamente tú eres, tú no eres el que tenemos aquí en la iglesia, aquí en la iglesia, vienes y aleluya y gloria a Dios, no, 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 allá afuera, ¿quién eres? Allá está el carácter verdadero tuyo, allá afuera, detrás de esa puerta es donde estás tú, aquí no estás, aquí no es el verdadero tú, aquí vienes y pones un show, aquí vienes y pones tu traje, aquí vienes y aleluya y gloria a Dios, pero allá afuera, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el restaurante, ahí es donde verdaderamente te das cuenta, quién eres tú, alabe ahora, si puede, alabe, quién eres tú, tú lo sabes, tú sabes quién eres, Dios lo sabe también, ahora, yo le digo una cosa, que a nadie le gusta pasar por pruebas, amén, aunque las pruebas son buenas, a quién le gusta pasar por ellas, santo Dios, les queremos sacar la vuelta, verdad que sí, aunque nos ayudan, pero, oye, que no están con el carácter, miren, ahí es por eso la importancia del carácter hermano, porque si su carácter, no está como Dios quiere que esté, cuando venga la prueba, lo primero que decimos es, ya no voy a la iglesia, para qué voy, si mira cómo me estoy, es Dios que está tratando contigo, cabezón, entiende, es Dios que te está formando, es Dios que quieras un hombre, que seas un hombre y una mujer, como Él quiere que tú seas, bendito sea el Señor, y lo que digo cabezón, la palabra esa está en la Biblia, no se asuste, la palabra cabezón está en la Biblia, mire Jeremías dijo, por qué me pusiste con este pueblo, de dura serviz, es lo que quiere decir cabezón, no más que en la Biblia dice, dura serviz, y muchos mexicanos de otros países, no saben ni qué quiere decir dura serviz, qué será eso, es cabezón, cabeza dura, no entiendes, aleluya, santo Dios, y fue de alabe hermano, no se asuste, no se asuste, porque estoy hablando fuerte, yo me gozo en la presencia de mi Dios, vive Cristo, y vive mi Rey, que aquí estamos en la presencia, del Todopoderoso, bendito sea el Señor, las pruebas vienen, es el método que Dios usa, para pulir nuestras vidas, para que el producto final, sea mejor que el inicial, o sea que el producto, de cuando te convertiste ahorita, debe de ser mejor, que cuando te convertiste, pero si somos honestos, aleluya, a veces nos sentimos peor, que cuando primero nos convertimos, le hago la pregunta, le hago la pregunta, no me la conteste, eres el mismo, que cuando empezaste, ya no te pregunto, si estás mejor, que cuando empezaste, cuando menos, eres el mismo, si me explico hermano, porque muchas veces, esperamos nosotros, los pastores, los ministros, esperamos, que seas mejor, pues yo no te voy a, te la voy a poner tan difícil, eres el mismo, que cuando te convertiste, tremendito, alguien diga, aleluya, eres el mismo, que cuando te recién convertiste, o estás peor, no, pues es que muchos hermanos, que le preguntan al principio, cuando se recién convierten, andan todos, aleluya, como dicen en el primer amor, y me dice un hermano, y usted en cual amor anda, le digo, como que en cual amor ando, yo solamente he tenido un amor, y ando con el primer amor, desde que conocí a mi Cristo, yo no le soy infiel al primer amor, yo todavía ando en el primer amor, porque ahí fue cuando yo me convertí, y me enamoré de él, y todavía le sirvo, con esa integridad, y con ese fuego, de parte de Dios, nada de que hay unos, que dicen usted, pues usted en cual amor anda, pues ando con el tercero, el cuarto, pues que infiel, nada de que ando con el segundo, tercero, si usted anda en el primer amor, cuando se convirtió, siga con el primer amor, todo el resto de su vida, amén hermanos, gracias a Dios, pero sinceramente, cuando se recién convierten, quieren convertir al mundo entero, andan como que no hayan ni donde, aleluya, decirle a alguien, pero como pasa el tiempo, ya te tienen hasta que rogar, para venir a la iglesia, o sea que en vez de ir para arriba, como que algunos van para abajo, no me mire tan serio, el escritor Santiago, en el mismo libro, en el mismo capítulo, dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice hermanos, le está hablando a los hermanos, hermano, diga hermanos, hermanos, dice tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, santo Dios, mire, gócese, cuando ten las pruebas, aquí no se ve mucho gozo, porque se le nota a lenguas, que está pasando por situaciones, cuando usted se goza más, es cuando yo pienso, que usted a lo mejor, ya está pasando por algo difícil, dice, gócese, ay es que el hermano Santiago, se equivocó, hombre, como lo vamos a gozar, cuando estemos en las pruebas, pero el hermano Santiago, sabía, de que se trataba, dice, gózate, cuando te hayas en diversas pruebas, sabiendo, que la prueba, produce paciencia, versículo 2, verdad, así lo dice, sabiendo, que la prueba, produce, o sea que, cuando alguien, cuando usted lee la palabra, produce, quiere decir, algo bueno, sale de hecho, algo bueno, podemos sacar, de la prueba, algo bueno, podemos sacar, de aquella, situación, por la cual estamos pasando, si usted permanece fiel, yo le digo una cosa, si usted permanece fiel, y resiste la prueba, resiste la tentación, quiero que sepa, que cuando pase ese asunto, usted va a ser un cristiano, más maduro, pero no, hombre, de repente, pasamos por una situación, en la iglesia, o en la casa, o en el trabajo, y onda el hermano, y ya no viene el domingo, y ya no viene el otro domingo, y ya no viene, y que pasa con el hermano, el que está pasando, por una situación, digo yo que triste, cuando los hermanos, ignoramos, que las pruebas, no son para alejarnos de Dios, sino para darnos, más de Dios, bendito sea el Señor, nos damos cuenta, que el escritor Santiago, que el escritor Santiago, del versículo primero, al versículo once, habla, de la prueba, la prueba, pero cuando llega, al versículo doce, del libro de Santiago, como que el escritor, Santiago, cambia, la manera, que está escribiendo, y cambia, de, prueba, a tentación, o sea que, son dos cosas diferentes, por eso dice, el versículo, doce, bienaventurado, el varón, que soporta, la prueba, no, dice, que soporta, la tentación, porque aquí, está hablando, de otra cosa, diferente, no está hablando, de lo mismo, por eso le digo, que la prueba, y la tentación, son dos cosas, diferentes, la prueba, viene, para Dios, darnos, carácter, me está escuchando, hermano, salta, en el versículo doce, la segunda, parte, que el escritor, Santiago, quiere, escribirnos, y cambia, la prueba, a la tentación, así es, de que la prueba, y la tentación, son dos cosas, diferentes, ahora yo quiero, que entendamos algo, mantenga su Biblia abierta, si vemos a Job, note, Job era una persona, recta, Job era una persona, temerosa de Dios, me está escuchando, Job era una persona, temerosa de Dios, pero Job, perdió su salud, Job, perdió su familia, Job perdió su hogar, Job perdió, todo lo que tenía, hermanos, yo quiero, que entiendan, que a Job, lo que le pasó, no le pasó, porque, estaba viviendo, una vida, inmoral, es más, Job no tenía, puedo decir yo, que Job, era una persona, casi perfecta, estaba viviendo, una vida, como muchos de ustedes, están viviendo hoy en día, temerosos de Dios, rectos, yo creo que esto, no lo voy a poder mandar, por mal que quiero, ponerme serio, no puedo, no puedo, lo que a Job le pasó, no fue por algo inmoral, no fue porque se metió con la vecina, o el vecino, muchas veces, vemos a los hermanos, que les pasa una tragedia, algo mal, y si a ver, te pasó, porque andas en mal, te metiste, te andas haciendo, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, Job no era, una persona que andaba chueca, no era una persona, inmoral, es más, Job, tenía una reputación, tan perfecta, tan buena, que Dios mismo, escuche, Dios mismo, le dijo al diablo, mira mi siervo, ¡No!